Bien, pues vamos a continuar hablando acerca de los tipos de teorías que vamos a estar estudiando y para esto hay un texto muy bueno del profesor Augusto Iyanga Pendi que se llama la educación contemporánea, que es la que vamos a estar utilizando para ver los diferentes tipos de teorías pedagógicas que nos vamos a encontrar a lo largo de esta serie de videos y para eso el profesor lo que hace es inicia primero hablando acerca de qué es una teoría y ahí menciona justo dos tipos de teorías que vamos a ver también a lo largo de estos videos unas son las teorías filosóficas y otras son las teorías científicas las teorías filosóficas que vienen justo de saberes y reflexiones filosóficas y las científicas que más bien vienen de elementos empíricos y aquí lo interesante es que justo la diferencia entre una teoría y una ley y por lo cual nosotros hablamos de teorías pedagógicas y no de leyes pedagógicas es que las teorías funcionan en algunos contextos, no hay leyes digamos universales la diferencia entre una ciencia natural y educación es que pues en ciencias naturales nosotros tenemos fenómenos que su naturaleza es determinística es decir, nosotros sabemos cuál es el resultado de una variable a partir de otras pero en ciencias sociales y específicamente en educación, también en humanidades pues ahí trabajamos con fenómenos que son por esencia estocásticos es decir, que tienen una naturaleza también variable y en ese sentido en realidad nosotros no hablamos de leyes sino más bien de teorías bien, pues esta clasificación que hace el profesor Augusto Iyanga básicamente las divide las teorías pedagógicas en tres tipos teorías que son por niveles, teorías que son por análisis y teorías que son por paradigmas nosotros vamos a ver digamos estas distintas clasificaciones es interesante porque vamos a ver a lo largo de las diferentes videos que en realidad todas estas, las distintas teorías que vayamos estudiando pueden entrar digamos, puede ser una teoría por ejemplo parcial y axiológica y a la vez sociológica, entonces vamos a tratar de ver digamos estos tipos de teorías como los estructuran, como se pueden estructurar entonces las teorías digamos por niveles son básicamente de dos tipos unos son parciales y otros son generales parciales cuando lo que hacen es estudiar una dimensión muy concreta de lo pedagógico por ejemplo si yo digo enseñanza de las matemáticas, eso es algo muy concreto pero si yo pienso por ejemplo en un pensador, en un teórico que articula una teoría universal es decir, hablan no solamente de esta parte por ejemplo de la enseñanza de las matemáticas o de un campo disciplinar o la teoría por ejemplo de una didáctica en particular sino que hablan por ejemplo de los fines de la educación de las características de quienes van a ser educados, del conocimiento, etc. se les denomina teorías generales o universales y lo que vamos a ver también es que en la historia de la pedagogía generalmente inicia la pedagogía por teorías generales con todos los grandes pensadores de la historia pedagógica con los grandes filósofos, Rousseau, Kant y demás y posteriormente poco a poco conforme nos venimos a tiempos contemporáneos pues la mayoría también empiezan a ceñirse en teorías parciales o a nivel de la realidad como lo diría Iyanga otra clasificación que pueden tener las distintas teorías pedagógicas que vamos a analizar es que pueden ser metafísicas que también se les denomina teorías filosóficas teorías que parten del deber ser teorías que parten de la finalidad de la educación teorías también que son axiológicas que ahí en particular son teorías éticas que a partir por ejemplo podríamos pensar en el eudemonismo aristotélico y el eudemonismo aristotélico en particular piensa a la virtud como aquello que nos va a permitir la felicidad entonces parten digamos de un concepto ético y también humano y finalmente las empíricas que parten de comprobaciones digamos que vienen de la realidad y a partir de este tipo de comprobaciones después se hacen generalizaciones que prescriben ya niveles por ejemplo inclusive de los fines de la educación finalmente tenemos las teorías por paradigmas y aquí se me voy a detener hablando de algunos ejemplos la primera clasificación que nos proponen es la teoría el paradigma idealista el paradigma idealista básicamente lo que hace o estas teorías pedagógicas lo que hacen es prescribir justo cuál es el fin último digamos como del hombre y a partir de esto se deriva después la educación entonces aquí por ejemplo quizá el representante más importante tenemos a Kant donde el fin del hombre es el bien la felicidad y el deber y en este sentido se desprende después que el fin de la educación pues es modelar hombres de carácter capaces de decidirse por sí mismos así como existen estas teorías idealistas también nosotros podríamos verlo reflejado digamos como en algunas prácticas en el salón de clases entonces vamos a ver cómo esto se podría decantar por ejemplo aquí una viñeta no es nuestro deber como estudiantes es buscar la verdad la belleza y el bien no nos dejemos atrapar por las distracciones del mundo exterior sino concentremos nuestros esfuerzos en descubrir la esencia de las cosas entonces aquí si se dan cuenta lo que hace el docente pues es priorizar digamos como este fin último sobre otras cuestiones digamos como empíricas o tangibles un siguiente digamos corriente de teorías son todas aquellas que se identifican como las positivistas obviamente viene de Augusto Comte ahí tenemos como ejemplo que seguramente conocen a Alexander Bain que habla justo de la importancia de la formación científica y todo esto pues parte obviamente del empirismo de la comprobación de la objetividad todas estas teorías que requieren la especulación que evitan la especulación abstracta y lo que buscan es la objetividad la replicabilidad un ejemplo de lo anterior pues obviamente son docentes cuando están hablando de procesos de experimentación por ejemplo aquí basémonos en los datos y las evidencias no nos dejemos llevar por suposiciones o creencias sin fundamento luego tenemos las teorías sociológicas que justo la finalidad o como se articula todo pues es educar para preparar para la vida social quizá aquí uno de los autores que seguramente recordarán más famosos es Macarenco desde luego viene de todo este movimiento también de educación marxista del ciudadano como un perfecto un tipo perfecto de hombre pero siempre integrado a este colectivo a esta comunidad y en ese sentido un ejemplo de este tipo de paradigma aterrizado digamos en la docencia podría ser fíjense nuestro objetivo es preparar a estos jóvenes para ser ciudadanos responsables y activos en nuestra sociedad queremos que sean conscientes de su papel en la comunidad luego tenemos digamos la contraparte de los paradigmas sociológicos que serían los paradigmas individualistas donde hablan justo que la explicación de lo social está en la individual y aquí sin duda quizá el más importante de los de los teóricos pedagógicos filósofo es Jean-Jacques Rousseau y ahí por ejemplo en particular lo que buscaba Rousseau si recordamos sus libros como el Emilio era partir digamos como de el individuo lo tenemos que formar primero aislado de la sociedad y una vez que ya esté digamos como formado y encaminado y guiado entonces ahora sí lo ponemos en contacto con la sociedad entonces digamos parte del individuo y después en un posterior momento del colectivo pero es contrapuesto digamos estas ideas colectivistas por ejemplo de Macarenco un ejemplo de lo anterior podría ser Juan no te compares con los demás trabaja en descubrir tus pasiones y fortalezas únicas desarrolla tu individualidad ahora una conciliación de ambas pues está el paradigma personalista que justo hace una síntesis en lo social o en lo individual aquí tenemos por ejemplo a Munier que habla de la necesidad del individuo pero también del colectivo por ejemplo ser persona conlleva a la superación a la existencia que incorpora lo comunitario y lo íntimo reconoce esta dualidad que las posturas anteriores enfatizan más bien en lo comunitario o en lo individual y aquí un ejemplo es recuerden que cada uno de ustedes es una persona individual con una identidad individual pero también somos parte de una comunidad debemos aprender a equilibrar nuestras necesidades individuales con las del colectivo y pues bueno ya para terminar también obviamente están todos los paradigmas libertarios ahí tenemos muchos ejemplos tenemos ahí por ejemplo a Nil a Iván Illich con todos estos movimientos inclusive después vendrán las pedagogías críticas y que justo lo que hacen es buscar cuestionar digamos como lo establecido y buscar cuestionar también los fines de la educación como la educación lo que hace es replicar digamos las estructuras de desigualdad injusticia que existen que ese parecería que a veces es la finalidad digamos como de la institución educativa hay un ejemplo es en un aula sin paredes los niños eligen libremente sus actividades y mientras un facilitador observa y se acerca solo cuando un niño lo solicita un niño comenta aquí aprendo lo que me interesa y a mi ritmo ahí tenemos los ejemplos también de las asambleas de las escuelas Somer Hill y demás y pues bueno con este digamos panorama podemos tratar de agrupar las distintas teorías que vamos a ver a lo largo de esta serie de videos ¡Gracias!